Encontrar el estado de Puebla y de la ciudad de Puebla, fundamentalmente de las muchas sociales, son artesanías, miel, figuras de cerámica, tejidos de espalda, artesanías de madera, de cartonería, artículos para la batería, artículos de belleza, productos de los residuos, además de que van a poder tener disfrutada de valios de celadas, acuferizados, galletas, polvorones, muertos y otros, así como hormonas de vida social y canales. Es muy importante que se siga promoverlo porque la inclusión de muchos emprendedores, de muchos artesanías, para tener un ingreso adicional y poder solventar los gastos cotidianos que una familia tiene, son derivados de las ventas que pueden hacer.